esto va así puente rectificador negativo barra negativa a un extremo del regulador regulador en este caso el bombillo de un filamento o de dos filamentos a la vez te hace puente con su base serie con la salida el gancho de salida pero hace puente a la vez con el amperímetro pero lo estoy colocando principalmente aquí en estos tornillos es por esto para que quede bien fío realmente el mismo bombillo me va a indicar si cargó o no cargó la batería porque se apaga cuando carga está soldado chévere le voy a colocar después un amarre aquí aquí está la salida al negativo a la carga negativa está bien apretado con un tornillo muelita a la barra positiva perdón salida positiva falta es conectar las entradas la salida transformadora a las entradas y polares pues negativo positivo a la unión de los diodos negativo positivo vanado cátodo vanado cátodo y las conexiones que van ahí son estas dos los que van del transformador está solo esta esta el devanado de 12 voltios pero este transformador tiene devanado con salida de 24 y 12 voltios o al revés 12 24 voltios en teoría pero realmente la salida del transformador la salida alterna es 15 voltios o casi 15 voltios y el otro es casi 30 28 30 voltios necesitamos tener un voltaje un poquito más alto que el voltaje nominal de la batería para que precisamente cargue si le colocamos un voltaje muy medido de 12 voltios es como mantener un tanque al mismo nivel de agua aquí vamos lo mismo esto tenemos que darle soldadura para que quede bien fijo aquí tenemos un detallito que esta salida es de aluminio no va a soldar mucho pero el estaño me va a ayudar a que que la parte que se agarre no se abra y 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 redirigimos esto o lo acomodamos bien 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 que no quede pegando con nada y que no quede forzado lo mejor posible lo mejor posible no pega con nada esto esta excelente tiene buena buena buen camino buena disposición de por si esto puede pegar también sujetando al regulador pero no es innecesario y y la otra salida es la que va del switch hace un puente con el otro hilo del transformador y va a la otra parte pasa por este lado que tiene canal tiene camino y la vamos a colocar de este lado y 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 va todo quedando muy bien entonces rectificamos o confirmamos conexión conexión del transformador de 12 voltios esta conexión la salida de 12 voltios del transformador salida alterna y esta es la conexión del devanado la conexión común del devanado del transformador a la otra entrada de la unión de dos diodos esa conexión esa conexión de la unión del diodo positivo del extremo negativo y positivo del diodo o de la unión de dos diodos cátodo anodo van a la entrada estos son los puentes rectificadores que son los puentes rectificadores y estas son las entradas de la conexión a rectificar o del puente la entrada del puente que entra alterna entra alterna y aquí sale continua continua vamos a fijar que bien va quedando queda bien esto que está aquí suelto esto que está aquí suelto es porque esta este es el puente perdón esta es la conexión o el hilo del devanado de 24 voltios 24 claro hacer el transformador 28 voltios 30 voltios como dijimos no la necesitamos por eso la dejé así puedo probarla de todas maneras pero no la necesitamos para cargar una batería de vehículo familiar o de vehículo particular que usa una batería de 12 voltios de vehículo de vehículo de vehículo de vehículo de vehículo de vehículo de vehículo